Como siempre hacemos periódicamente, los invitamos a las distintas obras que estamos llevando adelante desde el municipio para que puedan ir observando ustedes y a través de las cámaras poder recabar las imágenes para que toda la comunidad vea el importante grado de avance que estamos teniendo en todas las obras. En este caso particular, como bien decía Freddy, estamos en este lugar donde estamos llevando adelante la quinta etapa del programa municipal de hábitat, la construcción de 27 nuevas viviendas que estamos llevando adelante con recursos propios del municipio, con recursos propios de todos los zangarlinos. Y sin duda que pueden observar que el grado de avance es importante, estamos aproximadamente al 50% de la obra. Ya como pueden observar, estamos en la etapa de lo que es el techado de las casas y el revoque exterior. También recalcar que hay un importante grado de avance en cuanto a lo que es la instalación eléctrica y la instalación cloacal interna. Y sin duda que es muy bueno todo esto para que podamos ir viendo cómo se va trabajando, más allá de la situación por la que estamos atravesando, la situación no solamente de pandemia, sino económica y financiera. Ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades cuando tuvimos la oportunidad de hacer alguna entrevista en este tipo de obras, como la que estamos haciendo también en el Hospital Pedro Suchón, entre otros. Vale la pena recordar y hacer un poco de análisis. Aquí en los terrenos que están ubicados en esta misma manzana, donde hoy estamos parados, en calle Beyerzog y Almafuerta, hay cuatro viviendas de dos dormitorios. Aquí enfrente, sobre calle Suchón, hay dos viviendas de dos dormitorios. Detrás mío hay tres viviendas de dos dormitorios que están dando hacia calle Almafuerte y aquí a mi izquierda, a su derecha, hay cuatro viviendas de dos dormitorios que están dando sobre calle Suchón. Estas que estuve nombrando recién suman 13, las cuales están construidas sobre terrenos individuales, como les comentaba fuera de cámara, en medidas de 10 metros de frente y de 20, 25, 30 metros de fondo. Y el resto de las 14 viviendas, para completar las 27 de esta quinta etapa del programa municipal de hábitat, están compuestas por cuatro de un dormitorio, que está a la espalda de ustedes, frente mío, y aquí a mi derecha, las 10 viviendas que conforman de dos dormitorios, todas estas construidas bajo el régimen de propiedad horizontal. Lo cual establece que lo hicimos de esa manera para poder optimizar el espacio. Está claro que los terrenos individuales son un poco más pequeños en relación a los otros y que van a tener también distintas obras de uso común, por decirlo, espacios de uso común. También está claro que este tipo de construcción que estamos llevando adelante requiere no solamente de la gran inversión económica y del tiempo que lleva a llevar adelante las obras, como por ejemplo para poder proveer el agua potable, el gas, cloacas, y sin duda que también lo que es energía eléctrica. Así que estamos trabajando ya detrás de esos proyectos, ya estamos muy avanzados. Aquí tal vez Gabriela después puedas explicar un poco más la cuestión técnica de ese tipo de obras, pero contento porque más allá de toda esta situación, vuelvo a repetir, estamos llevando adelante esta obra muy importante, sin duda que una de las más valiosas para quienes sueñan con tener su casa propia, su techo propio, y sin duda que esta es una gran posibilidad. De más está decir, como lo hacemos siempre, destacar el gran movimiento económico que se genera en la ciudad, no solamente con la mano de obra totalmente sancarlina. Ustedes pueden observar que en este momento debe haber 12, 14 empleados en esta obra, más las otras que estamos llevando adelante en el Hospital Suchón. Y también el movimiento económico que se genera en los distintos comercios de nuestra ciudad, con la compra de todos los materiales que lo hacemos aquí en San Carlos, como estamos acostumbrados a hacer. Así que muy contento y bueno, ojalá que pronto podamos estar ya finalizando con esta obra, que para nosotros es muy importante. Sí, imagino que hay muchas familias que pasarán y al ver la obra avanzada dirán, bueno, ese sueño de dejar de alquilar y de tener la vivienda. Ahora, ¿hay alguna fecha ya como para, digamos, que la gente comience con la inscripción? Porque después hay plazos, obviamente, para poder cumplir los requisitos y demás hasta que llegue, digamos, el día del sorteo. Nosotros estimamos que para octubre o noviembre deberíamos estar finalizando ya con la obra. Como sucede habitualmente y ocurrió en los sorteos anteriores, poco tiempo antes de que la obra esté finalizada, prácticamente finalizada, ahí se abriría la inscripción. Será informada oportunamente a través de ustedes los medios de comunicación y de los canales oficiales del Gobierno de San Carlos Centro, en donde se abrirá en primera instancia la inscripción para todas las personas que decidan participar, que cumplan con los requisitos y sin duda, como lo decimos siempre, que estén alquilando una vivienda. Y recordar y recalcar la importancia que este programa municipal de hábitat, en esta instancia, tiene cuatro viviendas que van a estar destinadas a personas que viven solas y que pagan alquiler, obviamente. ¿Se tiene una idea de cuántas personas se contiene laboralmente aquí? ¿Cuántas fuentes de trabajo se generan? Mencionó 14 en la actualidad. Sí, sin duda 14 ahora en este momento, albaniles. A eso debemos, sí, a eso obviamente debemos sumarle lo que se ha llevado adelante en cuanto a la instalación eléctrica, en cuanto a la conexión de cloacas, lo que va a ser después las conexiones internas de agua potable. Después va a venir la época y la etapa de quienes llevan adelante el trabajo del Durlock, la pintura. Tampoco debemos olvidar el importante aporte y el trabajo que se hace con los empleados del municipio. Sin duda que hoy donde estamos parados, todo este trabajo y este movimiento de tierra se han hecho con empleados del municipio, alrededor de 5 o 6 empleados, entre maquinarias, camiones y demás que se han utilizado para hacer esto. Si hoy te tengo que dar un número, sin duda que estaríamos llegando a las 60 personas, 65 personas en general que estarían involucradas en esta obra, mucho más o en igual cantidad las que están trabajando, por ejemplo, en la obra muy importante que estamos llevando en el Hospital Suchón. ¿Todo el material se compró aquí, Intendente? ¿Y hubo carencia de material en algún momento que han detenido la obra o han demorado la obra? Todos los materiales los compramos acá, los que se consiguen aquí, en otros casos tuvimos que comprar materiales en otros lugares, que son los mínimos. Y hubo faltantes, lo que ha demorado tal vez el avance de la obra en condiciones normales, tal vez a esta altura podríamos haber estado un poco tal vez más avanzado. Pero dentro de la situación en la que estamos, no solamente de pandemia, sino como dije anteriormente, la cuestión económica hizo que tal vez el ritmo de obra merme, pero que no se haya detenido nunca. Y eso es importante porque sabemos que después el reinicio de una obra es mucho más costoso, lleva más tiempo. Así que contento de que, más allá de la merma del ritmo de obra, no la hemos detenido y creemos que, como dije, para octubre, noviembre deberíamos estar finalizando esta obra. Quizá es bastante difícil establecer un costo, pero ¿qué monto aproximado se invirtió en esto, Juanjo? Si tenemos que hablar a valores actuales ahora, en este momento, a la inversión final, estimamos que va a estar rondando los 60, 65 millones de pesos. Todo va a ir dependiendo también de cómo va a ir evolucionando o involucionando la situación. Pero si hoy tenemos que hablar de valores actuales, ese sería el monto que estaríamos destinando, invirtiendo para poder llevar adelante estas 27 viviendas. Arquitecta Gabriela Vesco, el intendente manifestó que estamos en un 50% de la obra realizada. ¿El 50% restante también es proporcional en el tiempo que demanda desde que comenzó la obra? Digo, esto se inició allá por agosto. ¿Esto significará que va a demandar por lo menos otros 8 meses más este 50% o mucho menos? Porque están en la etapa de final. Sí, buen día. No, en realidad, esta parte es como el armado, digamos, de la casa, es lo que más tiempo demanda. Lo otro, los otros rubros que faltan, por ahí es más de coordinación, en realidad, entre uno y otro, porque acá tenemos la mayor parte es el grupo de albañiles que está trabajando, pero después ya hay que entrar a coordinar con las instalaciones, los del Cielo Razo, que por ahí es más eso lo que demanda, más que el trabajo en sí. Pero calculado, como decía Juanjo recién, que para octubre, noviembre deberíamos estar finalizando. En cuanto a la compra del material, ¿están estoqueados con los pasos que vienen o se va comprando en base a las necesidades actuales? Digo, estoqueado para ganarle la inflación. En realidad, podemos estoquear muy poco, sin duda que lo vamos comprando a medida que lo necesitamos, pero también eso no depende de nosotros, sino tal vez del faltante, los materiales que tal vez necesitamos para continuar. En cuanto, por ejemplo, al tema de lo que es chapas y tirantes, tuvimos que hacerlo en distintas etapas, no porque no disponíamos o no teníamos la intención de poder comprar todo, sino porque no teníamos la disponibilidad de mercadería. Entonces se fueron haciendo a medida que vamos teniendo la posibilidad de poder obtener esos ladrillos, las chapas en este caso, como bien decía, a tu espalda vas a ver que hay acopiado ladrillos que se van a precisar para hacer lo que es el tema del encadenado final y las cargas de la casa, que bueno, eso sí se pudo ir haciendo porque estaba la posibilidad de contar con existencia de ladrillos. Pero en la medida que podamos avanzar para, como bien vos decías, Freddy, ir ganándole a la inflación, lo vamos haciendo, pero también tenemos la contra y chocamos con la realidad de que a veces hay un faltante importante de materiales de todo tipo, no uno puntual, sino distintos materiales que se tienen que utilizar para llevar adelante una obra. Este es un programa solidario, el programa municipal de hábitat, depende en alguna parte del pago de quienes ya tienen la vivienda. ¿Se vienen cumpliendo, digamos, los otros planes? Porque eso también depende que el municipio tenga los recursos, aunque con el número que recién acaba de mencionar, no creo que se solvente, digamos, con esto, sino que hay otro aporte del municipio, ¿no?, para poder generar más viviendas en la localidad. Sí, sin duda. El pago de las cuotas se viene haciendo bien en tiempo y forma. Para que ustedes tengan una idea, se está recaudando aproximadamente mensual por los distintos planes anteriores, por los cuatro planes anteriores, alrededor de 240 o 250 mil pesos de cuota. Imagínense que si eso lo transpolamos a un año, con el recupero de dinero podríamos construir una vivienda y un poquitito más. Y hoy estamos llevando adelante 27. Sin duda que el aporte que hace el municipio es total, para decirlo de alguna manera, o en su gran porcentaje, en su gran mayoría. Pero tenemos la firme convicción de seguir destinando, invirtiendo fondos los sancarlinos para realizar este tipo de obras, como es el programa municipal de hábitat. Porque más allá de que lo que nos va a permitir es ir paliando el déficit habitacional que tenemos en nuestra ciudad, y no nos cansamos de decirlo, hay que recordar que durante ocho años, desde el año 2007 al 2015, no se construyó una sola vivienda aquí en nuestra ciudad. Lo que ha generado todo esto que hoy estamos viendo, la gran necesidad de distintas familias de tener su vivienda propia. Y eso lo vemos reflejado en la cantidad de inscriptos que tenemos en cada uno de los sorteos. Pero la decisión nuestra también es seguir construyendo, porque de esa manera el círculo o la rueda se va a hacer cada vez más grande, va a haber cada vez más dinero que vamos a recuperar a través de este programa, y eso sin duda que nos va a permitir poder reinvertirlo nuevamente en este tipo de obras que sabemos que es muy importante y sin duda que es uno de los sueños más lindos que puede tener cualquier ser humano, que es el de contar con su casa propia, con su techo propio.